Pelota en el juego, aunque han ofrecido una alineación con tres hombres atrás, colocando la pelota. Primer balón para Marco Asensio, vamos a ver si puede llegar esa pelota. En esta fase ha marcado cuatro goles. Juega el equipo español al ataque, a punto de llegar. Italiano, situación complicada, va a haber falta. Primera fase. Solo el que ha sacado esa pelota. Al que corría Silva, sin embargo va a llegar ahí la defensa italiana, este escufón. Derecha para Carvajal. Carvajal, el taconazo de Busquets. Asensio y Sergio Ramos. Sergio Ramos que dispara, fútbol alto. Llegada ya por el lado derecho, con peligro el centro. Sergio Ramos que tiene que despejar. Muchas veces con la defensa adelantada. Qué bien ha llegado Carvajal. Vamos a ver que Iniesta mira por dentro. Balón de Iniesta y de cara a Asensio. Falta, falta y tarjeta. Tarjeta, sí, sí, sí. Falta y tarjeta. Qué gran pase de Iniesta. Qué gran desmarque de Marco Asensio. Y es con el lanzamiento, pierna derecha. Gol, gol. Golazo. Gol, está listo para España. Francisco Bernardo. El lanzamiento directo de Falca. Se viene abajo el Bernabéu. España se pone por delante en el marcador. En el minuto 13. Intentando evitar, sí. Ha llegado Darmian. El centro es peligroso. Se va a acertar con el balón. Sigue Silva. Presionado por los... No insisto que se la va a jugar con Darmian. Ha tocado la pelota en Darmian al final. Le apoya a Candreva. Vamos a ver el envío de Darmian. ¡Qué remate de Velotti! ¡Qué remate de cabeza de Velotti! Vaya respuesta de David Egea. A ver que Candreva va a poner la pelota en juego. Candreva que golpearlo hace con la pierna derecha. Muy peligroso. Ese balón ahí dentro. Vamos a ver el centro de Coque con la pierna derecha. ¡Qué bueno! ¡Qué pena! El disparo del centro con la pierna derecha. La oportunidad de Italia. Vaya pelota que acaba de sacar Sergio Ramos. ¡Qué balón ha sacado Sergio Ramos! Que está haciendo un gran día al baño en Alicante. Que será el día 6 y el día 9. Carisilva, Iniesta, Seba, Jordi Alba. Entra con una exhalación allá por el lado izquierdo. Un poco definirse o aseverarlo. Luego tomes un café. Recibe también Iniesta, Iniesta para David Silva. ¡Qué pena! Se iba a Jordi. Y Parona que de cualquier manera fuera del juego de Silva. Sí, fuera del juego de Silva. A favor del equipo español. Sigue Carvajal. El tiro fuera. El lanzamiento fuera de Carvajal. La terna derecha ha sido correr. En esa contra que no acababa de salir pero donde había mucho talento. Sí, a Consa para Isco. Se va a Carvajal. Sigue Isco. Sí, golazo. Golazo. Ha marcado Isco. El segundo gol de España. Un fracaso con la izquierda después de una acción individual en la que han colaborado ante Son los compañeros. Escoque. Coque con Busquets. ¡Oh, qué calidad! Rápido hoy el defensor para sacar ese balón. Ese Insigne. Pero antes aquí el centro va directamente a De Gea. Seguimos en el Bernabéu preparados para la imagen. El equipo de Italia a la izquierda. Hablando Buffon. La mitad los 22 protagonistas hoy en el Bernabéu 73. Y al delantero centro a Velotti. Son los tres que están en esa primera línea de toda la pelota. Apertura de Isco. Marco Asensio. El centro de Marco Asensio se queda ahí enredado. Vamos a ver el envío muy cerrado. ¡Oh, bueno! La parada de Gea. Ojo al remate de Kandé fuera de juego. Fajal. Isco con la pelota. Isco en corto. Lo hace con Iniesta de nuevo. Recibo de atrás. Vamos a ver. Fuera de juego. No vale, no vale. Fora de Alba. Para Darmian. Darmian presionado por D'Alba. Ha de retrasar la pelota para Barzal. El palo. Sigue el peligro para Italia. Ojo a ese remate alto. El remate de Velotti. El remate de Velotti se ha marchado alto. Darmian intenta cerrar Jordi Alba. Va a llegar Kandreva. Kandreva atrás con Pelix. Esperando Iniesta. Sigue Silva. Amago con el tiro. Con la izquierda. ¡Ay, qué pena! Se ha metido en fuera. Baña con David Silva. David Silva para Marco Asensio. Amaga con el tiro. Fuera. Tiempo de tiros. 10 minutos. Posición correcta. Pero no recibe en Israel. Kandreva al pase de Darmian. A un tal Iniesta. David Silva. Marco Asensio. Al resto de componentes de... Ahora está en poder de Kandreva. Avanzando en este lado derecho. Pero muy marcado. Allí hagan muchos jugadores italianos ya. Busquets que desatasca para combinar... De nuevo con Jordi Alba. Jordi Alba con David Silva. ¡Qué gran jugada Silva en el tiro! 16 de juego de la segunda parte. Y ahora yo creo que incluso apuesta a Asensio igual por el peligro que traen los dos. Falta de Darmian. Darmian en este lado derecho. Balón de Darmian con peligro. Era buena. Era muy buena. Cuando está jugando Kandreva. El tiro de Kandreva alto. Isco. Isco para Silva. Silva con... ¡Qué pelota para Carvajal! ¡Carvajal! ¡Bufón! Será un disparo desde lejísimos. Darmian. El centro de Darmian. Lo Asets. A ver cómo sale de esta acción España. Busquets que no veis. Le ha quedado Iniesta. Uy, lo que intentaba hacer ahí Marco Asensio. Mano. Es habitual y justo que se le reciba. Y se le descortó. Había recibido muy bien de espaldas. Protegiendo esa pelota. Moraleski. Bernadeski. El centro con peligro. Lo ha sacado Piquete. Aunque se quedó ahí sin ángulo para el remate. Defendiendo España. Busquets está todo el partido haciendo jugadas de esta calidad. Ramos y Morata. Ramos que se... ¡Qué gol! ¡Sí! ¡Gol! España es Disneylandia. Ha llegado Ramos. Un central. Comiendo por la banda derecha. Compañando a Morata en el ataque. Y la gente reclama David. En Alicante contra Albania. Día 9 frente a Israel. Busquets la acompaña Carvajal. Balón de Busquets. Corre Carvajal. Logra centrar. Bueno, intentó llegar Busquets. Va a llegar Ramos que se la juega ahí con esa volea con la izquierda. Cuando Italia era Barzalí que ha adelantado esa pelota. A punto de robar la pelota a Saúl. Pero en este lado derecho, Darmian, el pelotazo largo de De Rossi. La verdad es que lo... Piqué, Sergio Ramos. Con una contra de los unidos. El New York City. Lanzamiento para donde De Gea. Toque para Silva. El envío de Silva a Morata. Fuera del juego. No vale. Ha vuelto. Fuega Morata. Ojo a Morata. Preparado para tirar con la izquierda. Darmian. Darmian para Berratti. Berratti por dentro. Posición correcta. Parado de Gea. Pero lo que está claro es que yo creo que ahí ahí está el recambio. No, 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 no. Darmian here. Pella in the middle. Pella. Don and Justin. Italian revenge is sweet. Thrashed in Kiev in the final of Euro 2012. Italy have knocked Spain out of Euro 2016. If there's one player who deserves a goal tonight, it's that Mantella. He's been absolutely sensational. Pella in the middle. Pella in the middle.